Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El presidente Luis Abinader presentó este martes su declaración jurada de bienes y autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso. El mandatario realizó la declaración el día anterior de manera electrónica y pasado el mediodía la envió a la Contraloría General de la República con su abogado Leonel Melo para cumplir con la disposición legal. La Cámara de Cuentas había dado una prórroga hasta el 28 de este mes para la entrega del documento, pero el mandatario decidió no acogerse a la misma para entregarla dentro del plazo establecido por la ley. El mandatario reiteró su disposición de que todos sus funcionarios deben cumplir la disposición de la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio, la cual dispone que todos los funcionarios que manejen fondos públicos deben transparentar su realidad patrimonial con el objetivo de promover la gestión ética. En su declaración, el presidente Abinader se desprende de todas las responsabilidades gerenciales de las empresas personales y familiares. El mandatario tiene bienes estimados en alrededor de unos 70 millones de dólares, los cuales incluyen la sucesión de los bienes de su padre, José Rafael Abinader, fallecido el año pasado. La familia Abinader es propietaria de una cementera, empresas turísticas, una universidad, centro de enseñanza preuniversitario y especializadas, entre otros tipos de negocios. Se informó que la declaración de bienes fue entregada a la Cámara de Cuentas, la cual tiene la responsabilidad de ponerla a la disposición del público cuando la procese.